La planta que tenemos acá en el Parque de la Amistad, en la época de Don Carlos Darián, venían a ver el agua mensual o cada dos meses, venían a ver el agua y es que se procesaba bien para que no afecte a los peces, porque demasiado cloro afecta a los peces. El funcionamiento debería estar en algo de un 15 a 20%, las bombas no impulsan bien el agua, lo que tenemos de sulfato de aluminio, los dosificadores de sulfato de aluminio están mal logrados, solo hay uno, se necesitan tres para hacer bien el tratamiento de agua, faltan las resinas, cuando vinieron a hacer el mantenimiento, no quisieron, el gobierno anterior no quiso hacer más gastos y solamente está en un 60 o 70%. En conclusiones, el agua purificada está saliendo a un 15 o 20% purificada, no está haciendo bien su trabajo. Pero ya se comenzó el proceso. Sí, ya están viniendo los señores que van a iniciar el trabajo, ya se están llevando estudios para que vengan, bueno, ya estarán llegando en estos días para que hagan el mantenimiento adecuado para la planta. El primer vaso que se ve acá, este vaso es tomar una muestra del agua de la poza que llega del canal de regadío de Surco, que llega a toda la municipalidad. Esta es una muestra del agua, cómo está llegando antes de entrar al proceso en la planta de regamiento, pero desde acá en la planta de regadío de Surco. El otro vaso es a la salida de la planta de regadío de Surco, que está acá, ya al final, así como este vaso se ve casi medio transparente, casi agua potable, es lo que entra a la laguna. Y esto que de los tres es el más opaco, el más, un poco un color medio verde, es lo que ya está estancado en la laguna, de la cual se va hacia los parques. Pero, al realce de la laguna que se quiere, que se quisiera que haya este color, han venido también biólogos, en el cual ellos han visto, son, según estudios que han hecho ellos, particularmente en el Atlantis me dijeron, donde hay acuarios inmensos, donde hay tiburones, especies de distintas variedades, en el cual hay una gran cantidad más que lo que es la laguna que está acá. Y el agua es totalmente transparente, porque hay biólogos que se dedican a ver el tratamiento del agua, la purificación con químicos y con algas, y no son algas cualquiera, me dijeron, que tienen que ser de acuerdo al tipo de agua que hay. ¡Suscríbete al canal!